El talentoso pelotero del equipo industrial es Andrés Hernández, fue sancionado con cinco juegos, no podrá participar en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba y todo por felicitar a un medio de comunicación independiente, así denuncian periodistas en redes sociales. El deportista envió un video de felicitación al medio por la goma, página de noticias y entrevistas deportivas con sede en Miami. Eso conllevó a que la Dirección Provincial de Béisbol argumentara que está totalmente prohibido para los atletas y directivos tener contacto de entrevistas, videos y fotos con medios alternativos.